Música ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Frank Triple X73 trayendo un gameplay de Prision Architect para el disfruto de todos vosotros Nuestra prisión avanza, avanza poco a poco, pero avanza Así que genial, este guardia que lo tenemos aquí así Creo que lo vamos a cambiar de aquí a aquí Vale, porque aquí realmente, aunque esté en capilla, prefiero que donde están los presos Esto es una zona de paso en principio Y de hecho que abra esta puerta y esta la dejamos abierta hasta que aquí no haya nada Ok, aquí hay un guardia y solo tenemos tres libres Tres libres que me lleva a meter quizás a tres más Vale, y a meter un despliegue en el... Vale, esto y esto fuera Aquí quiero dos y aquí quiero uno y dos Vale, dos en el dormitorio porque lo he hecho aquí el dormitorio Vale, correcto, perfecto Vamos a amurallar ese dormitorio Vale, superamos esto Superamos esto, al final superamos eso No me di cuenta al final del episodio, pero después me di cuenta Vamos, desbloqueados, salud, psicología y el menos 20 Pero eso, ¿sirve solo una sola comida de baja calidad? No Herramienta de limpieza, vale Al menos 40, vale Esto si lo vamos a hacer porque de hecho Lo tendremos casi, eh... No veo, tío, los porcentajes, tío Esto de las tareas, tío Como no se me quitan estos, pues no veo, no veo No tengo ni puta idea de... De por qué porcentaje vamos ni nada Así que vamos a hacer eso Tenemos 15.000 Y vamos a aprovechar esos 15... Perdón Vamos a irle dando a esto mientras... Esta vez A velocidad Mientras no se me desmadre mucho la cosa Y construimos... Esa pared, que tiene que venir ahí Vale, esta pared, que tiene que venir aquí Vale, y... Esta pared, que tiene que venir Vale, la entrada de esto va a estar aquí Lo tenemos todo ya Eso es Puertas De hecho, la otra puerta la vamos a poner aquí Porque me entran todos Y como las tenemos ahí compradas Me entran todos estos Me entran por una única puerta Y es un coñacete Recordad que esto que tenemos ladrillos Porque esto irá fuera En su momento Vale, ya estarían cerrado Camas o literas Y retretes Correcto Ahí he encontrado algo más Camas o literas Perdón Que me he ido donde no es Hemos dicho que vamos a poner camas ¿Por qué? Pues porque vamos a ponerlo ya Tal como va a ser Eso es ¿Qué más? Vamos a ver Me entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Perfecto 10 20 más, tío 20 más Genial Genial esto Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí vamos A tope de pago Y por lo menos un retrete ¿No? Vamos a ponerle más de uno Para que no se nos cajen Pero no quieran cagar todo a la vez Pero realmente poniéndole uno Cumpliríamos Vamos a ponerle Cada X Yo que sé Vale, una y otra y otra aquí Y otro Aquí al final Y por este lado Tres cuartos de lo mismo Y den Ahí Ahí Y aquí al final no lo podríamos poner Pero sí Lo ponemos Ahí Agua Agua para esos retretes Que estamos poniendo Eso es Ahí Y ahí Perfecto Están colocando esas camitas Esta puerta por favor Me la mantienes Cerrojo abierto Ahora mismo Vamos a máxima velocidad Ah, mira Armas robadas Armas incautadas Incautas Armas robadas Incautas Vale Haremos un registro Ahí está pitándose en rojo Como que, tío Menos mal que hemos puesto esto, tío Porque nos meten hasta en las comidas Menos mal que he puesto esto Estoy por cerrar la cocina, tío Estoy por cerrar la cocina Vale Eh, importante Antes de traer más presos Que ya mismo los vamos a traer Eh Comida Va a hacer falta más comida Con lo cual vamos a tener que meter Por menos Eh Vamos a tener dos cocineros más En cocina meteremos Un fregadero más Quizás Vale Para que laven sus platillos Aunque no hace falta, eh Bueno, ya la compré Da igual Eh Mesa para servir Ponemos Una Dos Y tres Yo creo que es más que suficiente Ahora, eso sí Eh Nos cabrán Van a tener que comer en varios turnos, eh O ampliar la hora de comida Eso es otra Eso habrá que verlo Vamos a ver Por lo pronto Mesa Una Eh Dos Esto es una putada Lo voy a pasar aquí ahora Pero Me veo en la obligación de hacer esto Vale, ya han encontrado cosas Esperemos que sea de lo que necesitamos Y Bancos Cuatro Cuatro ocho Bueno, a ver ¿Cuántos tenemos ya? Tendríamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Es once por Ocho Son ochenta y ocho presos Es decir, podemos llegar a ochenta y ocho presos Buah, buah, buah Me han cogido herramientas Eso es bueno, eso es bueno Herramientas Ochenta y ocho presos Pues Eeeh 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 Ochenta y ocho presos Vale Nada más y nada menos 10.300 más que vamos a pillar Pero me caben más presos Me caben Incluso ya los 100, ¿no? Tengo ya para casi 91 Con esto que hemos hecho aquí, ¿eh? No es tontería, ¿eh? No es tontería Pero vamos a ver si Que esté estabilizada la cosa Y ahora vemos si seguimos Vale, esto Incauta herramientas robadas Bueno, no me dice cuántas llevo Incauta armas robadas Tampoco me dice Vale, lo de los Oye, esto se ha quedado Alba siempre, ¿eh? Eeeh ¿Cómo va, tío, esto? Eeeh Los programas Están cogiendo cosas Vale, este está a la mitad Y este está a la mitad también Tiene ya 10 Aprobados, ¿eh? Si hay lo interesado, pero No termino de verlo Yo estoy Aquí sí hemos aprobado dos Introducción al taller Vale, ya sería bueno también Hacerle un taller Pero claro, necesitamos dinero antes Ahora nos van a meter 10.800 con la gente Que van a venir Y ahí todo Y... Vamos a empezar a gastar ya Algo de dinero En lo que tenemos que gastar Inteligencia Patrullas Legal Legal todavía no Parece fiscal todavía no Expansión de terrenos En principio todavía no Vigilancia Habrá que poner Después cámaras Historias No me voy a gastar No me voy a gastar más dinero Voy a poner Estas dos por ahora Y quizá Armería también Pero es que no tenemos De máxima seguridad Tampoco lo veo yo Por ahora ya está, tíos Vamos a ver No sé si esto al final Haciendo esto ya del tirón Pero es llegar a los 100 Y llegar a 60.000 Tenemos 8.000 Ahí está la cesta De la ropa sucia Hay que tener cuidado con esto Y... Viendo el tema De que esto no avanza Incauta las herramientas robadas Incauta las armas robadas Vamos a hacer Vamos a hacer registros En breve Vale, a ver Hemos dicho Podemos 91, ¿no? Venga, 90 11.400 Esto le falta agua Al parecer, así que Así Eso, yo creo que ya va siendo hora También de cerrar la cocina, ¿no? Pienso yo No sé qué opináis La cocina es lo que Lo podríamos ampliar más Por si hiciera falta Más grande, ¿no? Otra puerta ahí Entonces la ponemos La ponemos Vamos a poner aquí la muralla Ya Y que todo esto sea cocina Y aquí poner otra Segunda puerta De... Quizás de... De personal Eso es Tal que... Pues por aquí Por el centro, ¿no? Sí Por aquí Por el centro Y... De hecho No, ahí será muralla De hecho Todo esto Vamos a asignarlo Como cocina A ver ¿Dónde tenemos? Cocina Eso es ¿Han encontrado algo? Esto lo han encontrado Al pasar por aquí La gente En vez de pasar por aquí Pasa por allí, tío Es gracioso De esta manera Ya no se nos moverán Tanto Muitas historias Por allí, tío El limpieza Andamos regular, ¿eh? Habría que contratar Algún limpiador más Algún conserje más Jardinero también Voy a contratar Un jardinero Y un conserje más Por lo menos Tres mil seiscientos Ya tú Puedes llegar a sesenta mil, ¿eh? Tío, pero es que Cuarenta y diez Tío, es que ahí tendría yo ya Un dinero, ¿eh? Es que a los sesenta mil, mira Están aquí los tres Con estos tres Están hoy en los sesenta mil Y en los cien Con meter Alguna camita más Va, que chuta Vale Esta puerta ya Me quita el cerrojo abierto Please Vale, mira Herramientas Vale Me quita la herramienta robada Vale, 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 vale Y ahora las armas robadas Que faltaría Vale Cerramos ya aquí, ¿no? Ya está puesta la puerta Con lo cual ya Podemos perfectamente Terminar de cerrar Por si hiciera falta algo más Papelera Quizás Mete alguna más Bueno A ver Siete presos Han sido Registrados Necesarios Pues esperad que os levantéis Que voy a pegar un registro Que os vaya a cagar Hacemos el taller ya aquí Como lo veis Vamos a ver Salas Eh, taller de carpintería Era, ¿no? Taller Dale, podéis tener que dejar Macho Sierra, prensa Y mesa Sierra Ay, disculpadme un segundo Vale, disculpadme, ¿eh? Eh, esto Si mal no recuerdo Era caro, ¿no? Va, sí Si, que es caro Vale Esto no se puede girar No se puede girar esto, tío Joder, no se puede girar Nada, tienen que Vale Y ahora Eso estaría Ahora, esta Espérate Metemos aquí Esta me la des... Esto me lo desmontáis Venga Vamos allá En el momento de que esté el taller Pues empezaremos a asignar Los conserjes Llevan también la ropa Limpia y demás Por eso también Está todo más sucio Porque es que Es que bueno, vaya tela Demasiado Demasiado, demasiado Demasiado Vale, de todas formas Ahora con 91 Empezaremos a ganar más dinero, ¿eh? Eh, metemos otro conserje más Me da cosa, tío Esto está todo muy sucio Venga A limpiar Y... Bueno, tengo siete guardas libres Entre comillas Entre comillas Porque habría que asignar aquí A otro guardia Pero vamos Echando leches Que ahí Cuidado con las herramientas, ¿eh? Y en el momento que se levanten Pues... Están durmiendo Estamos ahí Limpiando Anda que no Que no se diga Mire, mire, mire Cómo están limpiando Por todos lados Pobrete Sí que está sucio, sí Al principio El teléfono No hace falta más Mira el jardinero Mira cómo le quitan Las malas hierbas A ver Está dejando el patio Niquelado El pobrete, tío Mira la fecha Que se ha pegado aquí Vale Están montando eso Vale, perfecto Ahora es cuando Esa Puerta Está aquí No os la llevéis Y la ponéis Aquí Correcto Y Aquí Me cerráis Esto Eso Y esta de aquí ya Vamos, bueno Esperamos que termine De montar Esperamos que termine De montar Vale Estas dos necesitan luz Si mal no os recuerdo Estas desde luego Que sí Vale Y esta también Y al carpintero Creo que no Vale, a ver si montan Eso aquí Pronto Tenemos un taller También entonces Fallado Mesa Vale, hace falta una mesa Correcto Es verdad Habría falta una mesa Creo que es una mesa Normal Será Ha explicado Yo que sé Bueno Pues A la ducha Todo el mundo Está cansado Vale Ahí van a abrirle Y aquí Lo que falta Mesa Vale Esa puerta Al momento que la pongan Es que la tienen que poner Porque esto está ya bloque Esta ya Sí que Tenemos un tío Así que Perfecto Y Aquí tenemos Sin acceso Vale A ver si me ponen Esa puerta Ya la traen Mira, veis Ese A ver Vamos a echarlo para atrás Para que lo veáis Eso significa A ver Que por ahí viene un tío Con la puerta Ahí está Ahí la lleva Ese hombre El que la lleva Coño Pues se va a tomar su tiempo El cabrito Anda, dale Vale Y atento Porque En 23 horas Bueno Y tenemos 82 Hay uno que está malo En cuanto a luz Bien Venga Ponme ya esa puerta Eso es Y ahora sí Me metes aquí Ese otro guardia Cuidado porque Claro Están llevando ahora Toda su suelda Todo lo que están viniendo Y eso es Un problema Eso es un problema Vamos a meter Un par de guardias Todavía no hemos hecho Sala de visita Todavía no hemos hecho La zona de entrega Están todos ocupados Ahora aquí Llevando hasta esta gente Que nos han traído Nuevo Pero no se podían fugar De mala manera No lo tenemos Ni cerrado Ni nada Esperemos que no haya Ninguna historia De otra forma Aquí no se puede poner Despliegue No porque no estaba cerrado Que era lo que yo quería Haberlo cerrado Entonces sí ¿Qué es? Una página de la libreta Toca el lo que es Página 37 Curioso Se pueden encontrar Cosas por ahí Tío Ah y te dan extras Vale, vale, vale 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 Pues mira No hemos encontrado Una página de una libreta Tío La enfermería Bueno Va bien la cosa Esto va bien Al principio Más o menos Lo veo bien Todo Me gustaría determinar Uno de estos Porque es que si no No vamos a llegar a los 60 Aunque estamos cogiendo dinero Pero de los presos Que estamos metiendo Porque a los 100 Si vamos a llegar ya Enseguida Sin problema De hecho No hay mucha gente De gustada Así que Estos son dos por cada Así que Dos Cuatro Así que con una fila Me sobra Vale Perfecto Y eso en el momento Que esté Pues de hecho De hecho Vamos a pedir ya Los 100 Me sobrará sitio Ahora veremos Cuanto Vale Eh Wow Ahí están cogiendo De todo Ay se me ha olvidado Mandar Mierda Mientras estaban comiendo Ahora Están en El momento De patio El momento De patio Podemos intentar No es tiempo libre El momento De patio Me da tiempo Entra este bloque ¿Y este? ¿Y este? Al final me meto en todo Ya verás Vaya por Dios Van ahí a coger Bueno ya terminó el patio Tío Me pillan Cuidado Cuidado con esto Cuidado con esto Pero bueno Así cumplimos Mira Alimentando Todos los presos Bien Ahí hay uno que ha pitado Estadlo ahí Eso es Tapa Mira, mira, mira Mira, mira Tabaquito Incauta la herramienta robada Pero si ya la hemos incautado Antes Hemos la dado por bueno Vale A este Lampilla el móvil Se nos va Nos vamos a quedar sin celda Mira Mira, el carro también ha pitado Guau tío Otra vez herramientas Están registrando En curso Los tres bloques Vale Este bloque ya está listo Que es curioso Diez presos Necesariamente registrados Recientemente Seis presos Están deprimidos Un castigo Se ha ejecutado Treinta y tres Dice que están bien tratados Siete están encadenados En su celda de aislamiento A ver Poco puedo hacer Y un preso Tiene serias quejas Vale Ok Vale Voy a pasar un poquito Mientras Vemos que tal Vemos que tal va la cosa Vale A ver Aquí pasa algo Con la electricidad Vale Que falta aquí esto Tío No pudieron poner Por donde estaba la puerta Vale Que cosa más tonta Vale Porque necesitamos Operativo Y Vamos a asignar ya Gente a taller Que querían ¿No? Querían talleres Así que Perfecto Alfabetización Intimidad Intimidad Claro Es que Mientras esté Podemos cambiar Cuantas horas Dependiendo De lo que cojan O lo que hagan Así Cuantas horas Los metemos En aislamiento ¿Eh? Se pueden tocar Muchas cosas La cantidad de comida Que es otra de las cosas Que nos ha dicho Vale Esto Tío Algún día terminará Subvenciones Están en colores De todos Programas Vale Y Seguridad en el taller Ahora ya sí Podemos meterlo Que hay mucho interesado De hecho hay hueco Por el tamaño ¿Veis? Hay hueco para Hay 24 Estamos cogiendo Ahí de todo Tío Y no me lo da Esto por bueno Tampoco Herramienta Tío Que vamos a coger otra vez Bueno Pues perfecto Ya tenemos también El taller Operativo ¿Eh? Si la descanso Ellos sí vienen A descansar aquí Pero esto Vale Os pauso Un poquito Y a ver que tal va Vale Vale Páralo Páralo Ha habido bronca Ha habido bronca Ha habido bronca Pero bueno Ningún muerto Gracias a Dios Están todos heridos Hay 4 heridos Y las camas Las tenemos a tope Creo que va siendo El momento De poner más camas Porque está esto Guau guau Una pena Porque esto vale un dinero Y no quería No quería Yo No quería Ni mucho menos Porque yo quiero ya Llegar a los 60.000 Porque ya me da por bueno El tama de los 100 reclusos Y ahora esto va a costar Mucho más Bueno A ver que es lo que pasa por aquí Listo Se queda ya calmado Bastante Sí Todos los guardias ocupados Hemos metido 100 Y tenemos 22 guardias Uff Es que Estamos ganando 7.000 al mes Eh Un par de guardias más No son los únicos 12 de libre Ahora hay 3 Vale Yo creo que tenemos Muchos guardias libres ¿Qué se han dejado Estas pilas, tío? Prender objeto Prender objeto Eh No sé ¿Y el tema De las placas de matrícula Lo están haciendo ya? No Porque primero tienen que hacer El curso, ¿no? Claro, hasta que no tengan El tema de la seguridad En el taller No No se les permite Penitencia y libertad Constitucional Que no puedo, tío Pero me falta ¿Qué me falta? Requerido Política penitenciaria La tengo Le falta El toque de bronca Otra vez Mira los bronca Otra vez, tío Se están peleando Cada dos por tres, ¿eh? Voy a tener que empezar A traer gente armada, ¿eh? Voy a tener que empezar A traer gente armada Bueno, ahí seguimos Encontrando cosas Pero esto sigue sin dármelo Lo digo No me da ninguno Estoy deseando Terminar esta misión Si os lo digo Si os lo digo de verdad Ya me he puesto Hacía en recurso Y Porque es que no Voy a darle a máxima velocidad He llegado a 60 Y punto Porque es que Esto de aquí, tío Esto de aquí hay bloque Esto le queda poco Oye, queda gente en la iglesia, ¿no? Venga, pauso Vale, vale, vale Tenemos disturbio, ¿eh? Tenemos disturbio Contra Nosotros Contra la policía Que de hecho Cuidado ahí Vale, ahí hemos pillado Un inconsciente Guau, tío Yo no entiendo, tío Si es que no Por el tema de los registros Quizás Guau ¿Y cómo tengo esto? De camas Vale, no Vale, irse primero vosotros a curar Sí, sí, bien hecho Aquí hay mucha gente Vamos a tener que desplegar aquí O hacerlo de patrullas En principio Vamos a desplegar aquí Vamos más Aquí hay mucha gente Y vamos a desbloquear El tema de patrullas, creo, ¿eh? Ya Ya lo tenemos de patrulla, ¿eh? Ah, lo tenemos de patrulla, tío Sí, sí, sí Está aquí No, desplieguenos Patrullas de guardia Vale, tampoco lo vamos a usar Pero vamos, esto se le puede hacer recorrido Y demás Para que estén continuamente pasando por donde tú quieres Pero bueno Este lo llevan también a curarse Vale Estamos camino de los 60.000 Os pararé cada vez que haya algo así Y nos vemos enseguida Vale, estoy poniendo detector de metal en el taller Y a la entrada de la prisión Que ya las he puesto también Para que lo veáis ahí A ver si me da lo de la incautada o la herramienta Pero vamos Veo que no Esto es la de la falta de luz Igual que la otra Que ya se la pusimos Eso es Venga, os pauso nuevamente Hay bronca casi todos los días en el comedor Casi todos los días en el comedor de bronca Pero nada Ni incautada la herramienta Ni nada de nada Y en la seguridad en el taller ¿Cómo va? Pero no me da por incautada herramienta No entiendo A ver Programas Vamos a iniciar Otro de seguridad De higiene en la cocina Ya que solo hay dos aprobados Aprendizaje de carpintería Guía espiritual Terapia de alcohólicos no puedo De comportamiento Si puedo Bueno Esto lo que hace falta es Cada persona necesita una silla El psicólogo en la oficina Vale Necesitamos más silla en la oficina del psicólogo Así que vamos a poner ahí más sillitas Y podremos meter A más gente haciendo ese curso Ahí hay bronca otra vez Vale Se me apura Vale Seis sillitas Siguen encontrando cosas Sigue habiendo miradas Sigue habiendo historias Estamos superados los 100 Estamos en 24.000 Estamos dando 6.000 al mes Así que Voy a pausar Mira ya podemos Aprendizaje de carpintería Cero interesado A ver Serán cabrón 29 interesado Iniciamos Iniciamos Hay dos aprobados ya Luego ya Debiera de dejarme Creo Para terapia de comportamiento Hay tres en cola Hay tres en cola Pero Hay más sillas Podría Darse de 6 en 6 A ver si también se calman un poco Venga Os pauso nuevamente A ver 26.000 Vale Vale chicos Parece que esto va a terminar Ya Tiene toda la pinta Buah tío Es que Es bestial Si tanto interesado Y no se le da el curso Tanto ¿Por qué? ¿Qué hace falta? Por cada Cada preso Necesita Una sierra Tío Buah No me caben Tío Están haciendo Están haciendo Chapa metálica En sierra Esto no puedo vender Y A ver si La mesa Esta La desmontamos Y la ponemos así A lo mejor Me caben aquí Más Es posible A ver Desmóntame esta mesa La pondremos aquí Pegada Creo Podré hacer más De seguridad En el taller Vale Y ahora Vuelve Mela a poner Esa mesa Aquí No me especifica Eso es Correcto Y ahora Sierras Sierras Para sierra Sierras Vale 1500 cada una Tío Nada más y nada menos Así podremos tener A más gente Con seguridad En el taller Vale Vale El patatá está dando clase Vale Vamos a montar eso Realmente En el maxi Podría dar clase A uno Porque pide Sierra Me ha dicho ¿No? Voluntario Práctico Y fácil Vale Esto le falta luz Porque no coge luz Del de al lado Puesto que la Lo de carpintería No lleva luz Así que vamos a meterle luz Así le damos luz Creo No se lo damos por atrás No se si le queda Solo por antes O por atrás Vale Está traiendo chapas Para que esta gente Trabaje ¿No? Entiendo Vale Siguen cogiendo drogas Siguen cogiendo cosas Pero nada 25.900 Nos hemos gastado Un dinero ahora Y otra cosa Se podría hacer El tema de venta Del material Que estamos haciendo Pero 1500 de impuestos Por cada 10.000 De ganancia diario Es que no estamos ganando 10.000 Estamos ganando menos No se si Es que no quiero gastar más Lo que quiero es ya terminar Os lo digo de verdad Cursos de limpieza No hay Vale Si hubiera en el taller ¿Por qué solo Dad de dos en dos? Si ya hay más Veo aquí como si hubiera hueco Para más ¿No? ¿Veis? Eso, eso, eso Así sí Así sí Vale Vale Este no hace falta Vamos a dar un montón De cursos Vale Ese está medio Terminado ya, tío Trabajera Terapia de comportamiento Sigue siendo de uno en uno ¿Por qué? Yo no, 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 tío Por la silla Por el psicólogo Que nada más que hay uno Es que no entiendo No entiendo Ahora vamos a poner aquí otro Porque no me fío ya de esta gente, tío Si voy a llevar un boli Se lo clave en alguien Eh, a ver Esto Póngelo ahí Y lo conectamos eléctricamente Ya estamos en 27.000 ¿Vale? Ya no quiero bajar mucho más Ya lo que quiero es lo que ya sabéis Lo que ya sabéis que quiero Os pauso Vale, ahora sí parece ya que van los cursos avanzando El crecimiento terminado, tío Mira, ya puedo iniciar uno Perfecto Esto se va a iniciar con todos esos Y este uno que va a iniciar Sería el que me pediría Pero, eh Ve, no me da lo de 10 presos Me da 50% Porque solo han aprobado 5 después de tanto, tío Tela marinera, chicos Tela marinera Tela marinera Y esto Vamos a pararlo Mira, Fran, ¿por qué lo vamos a parar? Porque es que Me lo tendría que coger A ver No, me lo coge de uno a uno, tío Es que las sillas que hemos puesto es para nadie Este está activo Vale Ahí va este Vale, a dar su cursito Pero me coge la silla inicial nada más Fíjate, que curioso Vale, ahí están cogiendo de todo, tío Os pauso nuevamente Vale, aquí hay gente de máxima seguridad, eh Creo que me ha Que es que se han convertido en máxima seguridad A raíz de 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 que han estado haciendo follones aquí En mi No tienen entrada, eh Los que son de así oscuros Son máxima seguridad Mira, ya hay varios Máxima seguridad, eh 30.000 Estamos a la mitad Es una pena que esto no se cumpla Porque terminaríamos Bastante más rápido Con lo de incautar O con que se te hubiera terminado esto ya, tío Bueno, este uno Un preso Lo tenemos ya asignado Para si aprueba o no aprueba Es otra historia Y aquí Faltarían 50 Un 50% Es un montón de días Venga Nos restamos los 47.000 Hemos tenido algún que otro problema Con la luz Hemos tenido que meter más capacitores Y Bueno, al principio Ya es Imagino que Un par de días Pero estamos en el día 55 En el día 57 Habremos llegado A cerca de 7.000 diarios Pues estamos Cerca de 50.000 7.714 Sí, yo creo que para el día 57 Podremos perfectamente haber llegado Al objetivo De esta misión Puesto que Ya sabemos el tema Como va Y Bueno Es una pena Que no haya podido Hacerlo con esas subvenciones Y que esto siga Igual ahí Construir una celda Tío Esto no lo entiendo No me voy a permitir Pero no lo termino de entender Para cuando construyamos nuestra prisión Pues hemos aprendido bastante Habrá que colocar Camar de seguridad Por muchos sitios Eso nos va a ahorrar bastante Y cuanto antes Aprender Si estés presos ¿Qué les pasa a los presos ahora? Me tienen contento Vamos Eh Lensidad Higiene Bueno, puedes irse a duchar Macho Entretenimiento Pero si Ahora te pones a jugar Macho Puedes irse a jugar Higiene Vale, higiene ya bajando Entretenimiento Imaginamos que ahí se mantiene bien Pero no entiendo Por qué Entonces Sube Hay duchas para todos Eh Para ganar más dinero al mes Lo que he hecho también es Bajar el tema de las Los programas Vale He quitado programas Cada programa que tengamos Cuesta Por así decirlo Entonces Es preferible No No ponerlo Repetido Sino que vayan Terminando Los que van terminando Y punto En vez de poner el 3 de cocina Pues nada 1 de cocina nada más Con La capacidad que haya para Para ellos ¿Ok? En el momento de drogadicción De 8 a 9 Vale Bueno Eh Ve que estoy dando 6700 Si paramos ¿Veis? Como subió Vale De hecho Vamos a parar Y vamos a dejar solamente Eso es Los que me piden ¿No? Que eran de educación general Precisamente Era el de educación general Y el de cimientos básicos Que a ver si aprueban Tienen que aprobar 5 más Vamos a ver ¿Seguráis quién es la cocina? Bueno Pues sí Porque nos ayudan Nos ayudan En la cocina E higiene Perfecto Venga Os pauso Bueno chicos Como veis Voy a cámara Super rápida Ya estamos en el día 56 Estamos en 59.000 Falta muy poco Para llegar a esos 60.000 Que nos piden Estamos en el 98% Y ya digo Que es que lo que quiero Realmente Sinceramente Y por desgracia Es acabar la misión Este episodio se ha hecho Más largo de la cuenta Y eso que os he metido De cortes Lo que no os podéis imaginar Pero quiero acabarla Porque veo que está Esto bugueado Desde el principio Esta misión No sé por qué Con el tiempo que tiene Que tenga estos Problemillas No lo entiendo muy bien O yo soy muy torpe Y no soy capaz De acabar ni una Bueno esta sí Se acabaría sola Pero vamos a asignar Un preso Está asignado Y esto Bueno Me han aprobado 5 Bueno No sé Pero y Esto de encautarrementa De vez en cuando Me tacha Y después se me quita otra vez En fin Hemos llegado a esos 60.000 Vale Pues llama adentrante Sí señor Hemos conseguido Los requerimientos mínimos Para una prisión estatal El rumbo que tomes Depende de ti En este punto Depende completamente de ti Y de tu compañía Cómo proceder En la oficina del alcalde Solo hay un número Que nos importa Y ese es el índice de reincidentes Si reduces el índice de reincidentes Entre tus presos Tendrás Sería todo un éxito Gente como el doctor Hart Cree que solo puede conseguirlo A través de la educación Reforma Entrenamiento Y cosas así En mi opinión Las penas son un método Igual de eficaz Depende de ti Te deseo Buena suerte Cuando estés listo A clic en la Polaroid De la Carreta Carretera Aquí Pues Me he ido a la carreta Para abandonar la prisión Pues Estamos más que listos Lo que quería ¿Dónde está? Estoy aquí en la carretera ¿Dónde está la Polaroid? Ahí está la Polaroid Y Le damos Nos da un logro Nos da un logro Y recibimos una llamada Aún nada ¿Cuánto tiempo va ya? He perdido la cuenta Ni una llamada Ni una carta Lo siento Morga Debe ser duro Pero tienes una oportunidad No lo estropees Sala de libertad condicional Que nosotros no salimos Henry Buena suerte Vale No le digas Lo que crees Que quieren oír Tengo que hacerlo Estaré en directo En un minuto A ver si la consigue Bienvenido a nuevo A esta edición especial De informativo en directo Con el alcalde Kelvin Haller Estamos con el doctor Walter Haast Que ha sido acusado De derrochar Grande cantidad de dinero En reformas En la prisión Doctor Haast Cree que ha conseguido Cree que ha conseguido En éxito Mal de traducción Creo que todo el mundo Tiene el potencial Para mejorar Y tenemos que darles Una oportunidad Puedo afirmar Con total convicción Que he visto Una gran mejora En la actitud y esperanza De muchos de estos recursos La encarcelación Debe ser una medida disasoria No debe ser una oportunidad Para el desarrollo o cambio Joder que malamente El Kelvin Haller este Castigar y deshumanizarlos Durante su experiencia Solo sirve para Nutrir la delincuencia Ahí viene Heer Henry Y bien Le pregunta ella Nada que no Dururú La carga ha puesto Si es bonita la prisión Este es igualita Que la mía Mira, mira, mira La iglesia Mira El autobús de la prisión Les damos a estos hombres Habilidades necesarias Y lo que más es importante Esperanza Los han liberado, tío Los han liberado Muy bien Les ayudamos a integrarse De nuevo en la sociedad Y los ayudamos Una vez que salen libres Los ciudadanos de a pie No tienen entrenamiento gratuito Educación gratuito Trabajo remunerado Estaban garantizados Estaban perjudicando A las víctimas del crimen Y recompensando a los criminales Lo hallaban el alcalde Gastando grande suma De dinero Simplemente para hacer Que estos delincuentes Se sientan bien consigo mismos Está pegando en su casa Se abrazan Lloran Podemos marcar la diferencia Incluso Con un solo individuo De cada vez Ahí, mira Con las coletillas Ahí está Puedes decirle Cien veces A un gato Que deje en paz A los periquitos De tu jardín Pero siempre volverá Como este no quiere La reinserción Y de coño Es su naturaleza Pues A que lloro Yo soy muy sensible Pues chicos Hemos acabado Esa campaña completa Ahí le tenéis ya las letras Sabéis que de esto Hay muchos DLC Hay muchas historias Muchos mods Que ya hemos hablado Bueno, os dejo abierto A vosotros Que decidáis Si queréis que juegue Con un mod O con algunos mods Si queréis que juegue Desde cero Sin mod Y hacer una prisión Desde cero O hacerla Con algún Con una característica especial Sé que hay cárceles De mujeres Sé que hay Historias Historias Hay muchos mods Muchas historias Les agradezco Mil y una veces Que me hayan acompañado Y Si veo que tienen La aceptación suficiente Y los likes suficientes Este último vídeo Pues entonces Se procederá A una segunda temporada Que ya no será la campaña Será crear nuestra propia prisión Y hacerla próspera E intentar hacerla de seguridad Meter gente de máxima seguridad Meter perros Es decir Ya es otra Es otra película De la historia Completamente Y quizás con algún mod Que sea divertido Que no sea muy visto Para que podáis Disfrutar Gracias por haberme acompañado Like Si queréis que continúe O que se haga una siguiente temporada Aparte de la campaña Sino ya Una temporada Sandbox Con algún mod Y no olvidéis Sed más buenos en la vida Que yo jugando Bye bye T Я T Babel TOME T T Gracias.